Música 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 Tiene uno aquí Mira, tiene uno aquí Dale para atrás Música Ahí está, ahí está Música Música Mira, el frío Nooo Para poder caminar la ciudad Música 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 ¿Primero quieren todo o ya es privado? ¿No? ¿Vosotros primera vez? ¿Por favor? Hemos venido de otros partes para subir, pero no acá no hay otra vez. 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 Buen día con la inicia. El clima es de todo. Mucho calor en el verano y en la invierta. Es el chino. No hay otra vez. Sí, aquí mismo, están. ¿Usted qué parte? ¿Moben? ¿Moben? Pregúntale, ¿de qué parte es usted? Oh, de Santo Domingo. Santo Domingo, República Dominicana. ¿De República Dominicana? ¿La dirección que va a poner es en Manhattan o en Brooklyn? ¿Tú no sabes? Manhattan. Manhattan. El desfuerzo está en la calle... Sí, tengo que ir. ¿Tú sabes? Sí, 2.31 de Grand, pero no sabes si hay... Porque hay un Grand en Manhattan. Ok. Aquí tengo 2.31 de Grand Street. Tengo la dirección. Voy a leerlo si tiene la misma. Ok. Nosotros vamos al Hotel Best Western. Más de Un ciclo de vacaciones. Solo nos han detenido el hotel. Creo que es de fin mesmo. ¿Eh? Creo que lo voy a hacer con el tiempo. Se lo voy a hacer con el tiempo. No puede ser un beso. No puede ser un beso. No. No puede ser otro beso. No puede ser un beso. Cualquier residente que tenga 5 años aquí, ya puede hacer la ciudadanía. No, el niño tiene que andar en la dieta, pero yo no, pero el rollo es el primer caliente. Es decir, puedo comer de todo, pero cosa especial. Sí, el rollo es especial. Yo no sé, no sé si cuando es que se hagan. Vamos a tener que volver a hacer. Después de eso, me voy a dar 2 veces más. El viaje se desolvía, que el chile se disuelve al tiro y aquí no se desolvía. Vaya, vaya, pues con toda calientita la bicicleta. Ya. Ya. La bicicleta, ¿no? Sí, la bicicleta. Bueno, está super calientita, que no va a ser suerte. Suerte calientita. Igual. Sí. Sí. I'll call you right back. I'm driving the customer. I'll call you back. I'm driving the customer, okay? I'll call you back. But here in Long Island, it's about two hours. People leave the car and come to the metro. The metro is the same. The metro is the same. The other one is under the ground. No, but it's like the subterranean. Exactly. The movie shows that it's in a train of thought? No, the same subterranean. There are places that go outside. Yeah, there are also houses. That's where they are. There is the shops here. There is a lot of room for outside. Is the house the right? They gave us a monthly subscription to the internet. And they gave us that the house. They gave us a little spot where we will get out of there. The truck is here, it leads and leads to the previous floor. The floor is about to the terminal. Lola, yo hay película de todas las mías. ¡Uy, qué lindo! ¿Esto es una iglesia? No, es una base de pelea, ¿cómo se dice? ¿Gimnasio? De la Fuerza Armada. ¿Fuerza Armada? Sí. ¿Campo de entrenamiento? Ah, sí. Tiene mucho tanque. Ah, ya, es una base militar. Sí. Sí, pero sí, es como así. Ella me decía que era así. ¿No estás en servicio allá y ahí están todas las cortes de Brooklyn? Downtown Brooklyn. Sí, yo lo tengo, yo te llamo. ¿Dónde quieren pasar el Brooklyn Beach ahora está tapado por los lados? No entra, no puede venir por los lados. Pero vamos a pasar el Brooklyn Beach también. Ya. Mira, hay tour con este tiempo, hay tour a la... Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cierta? ¿Hay tour? Sí, sí, no, eso es el año entero. El año entero. Eso se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. ¿Cuál es ya? ¿Ese vapor que sale son las calderas? Sí. Las calderas, los edificios. Sí. Que Manhattan tiene casi todas en el piso. Salen por el proceso de calor en el verano. No, 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 no hay dónde parquear, el parqueo es bien caro, un ticket, no. Sí, yo creo que va a pasar. Sí, yo sé, vamos a pasar. Vamos a pasar el puente del Brooklyn, ¿no? Me voy a pasar Manhattan porque así pueden ver los dos otros puentes que es el... Hoy Manhattan vamos a pasar. Y el Brooklyn. Pueden ver los otros dos a los lados, sí. Porque el Brooklyn lo pueden pasar caminando, o sea, pueden... Ya, ya, vamos a ir caminando a verlo. Ahí está el puente allá, mira. Mira, yo sé, sí, sí. ¿Es el Manhattan, entonces? Sí, el Manhattan. Que también cruza el tren, cruza por el puente. Ya. Ya, ya. Ya, ya está el puente. Ah, ya está el puente. Sí. La aérea todavía tiene su tiempo. No, no, no. La aérea todavía tiene su tiempo. y aquí la vida cuesta mucho trabajo bueno yo le trabajo a mucho trabajo pero es cara de cara es cara supercara y bueno, Nueva York es una de las ciudades más caras en Estados Unidos principalmente mira ya esta ahí esta el otro grupo de puestos ese es el Williamsburg acá en la razón y aquí esta el Brooklyn Bridge si lo estoy filmando si lo estoy filmando vale vale se aguante cuando se va vale 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 Williamsburg ahi está el cristal de." Shanghai State", ¿a que le se pasa caminando? ¿es el Empire State? si esкой si, precioso esto es un puente, pertenece al puente esto es como la... o usted dice HSB? si o eso es un banco pasa la estructura es bien viejo, bien nice me imagino porque tiene mucha fuerza cuando viremos aquí, ven para atrás y ven el puente hay que entrar al puente, que la estructura es muy bonita en este no se puede caminar no, este no pues aquí está toda la tienda hizo usted? si, aquí adelante este es el puente aquí la entrada donde que hablo? vamos, casi a empezar el Broadway porque Broadway empieza aquí abajo y llega hasta el final de Manhattan o sea bien, pero Broadway tiene la avenida más larga casi que tiene en la boca aquí está todo, todo, todo si, pues nosotros somos Chinas ellos no 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 es como no no esto es como el centro de nosotros esto es Chinas si, pues como el centro de nosotros viste no Ronnie, pero el centro claro, claro el centro el centro el centro es una avenida la avenida la avenida nosotros le llamamos el centro comercial claro es que la el centro comercial está en la tienda acá está por ejemplo alman incluso pero aquí aquí por ejemplo en el medio de la ciudad Midtown le dicen es en la 42 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 es en la 40 no se cual eso es un mundo un mundo nuevo hay como decir es un mundo nuevo si si usted camina a las 3 de la mañana es como caminar ahora de 10 exacto claro mira aquí está este es el Broadway esta que pasa así este es una esta es una esta es una esta es una la partida en la en el Broadway con la 28 compran los perfumes ahí compran los los baratos tienen muchas todo el perfume en la 28 si en la 28 allá está el puente que es para Bampanillo y si era el ya ahora está el puente ahora como le digo Saman tiene que montarse un carro amarillo de eso lo paran y le dicen llama a la tienda de Apostoa y lo llaman 5 dólares de cobre ya la llevan ah y la grande de Apostoa está en la 59 y quinta avenida esa ya es una gran bien grande y debemos tiene un el el i aquí Rarielo, Rarielo que mono está Qué flechas las cartas Hola, aquí estamos en Manhattan, en Nueva York, USA, en el restaurante J.Azul. ¿Cómo salió? La bola. ¡Oh, está ahí! Mamá, mami, esta es la bola que Lina abrió abajo. ¿Ve que hay una bola? Sí. O sea, está correspondiendo a esa bola, cuando llegó el momento de verla, nos abrazamos. Nos abrazamos en seguridad y después, ¡no la vi, no la vi! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En Nueva York, señores! ¡Vamos! Estoy dije ¡Gracias! ¡En Nueva York, señores! En Elsevía, donde nos수�es están siendo cosas personales. Y en нужно ver aplicaciones también como una fuente de des eager места de ayer. Compaëles. Vaya, indicamos los, ¡Bueno, replica! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!